Hola, soy Pachi y soy Preguntafóbico. Hola, Pachi. Llevo diez días sin asustarme ante una pregunta. Era muy duro. Nadie podía preguntar nada en mi presencia. Me entraban así como picores. Muy bien, Pachi. Como veis, la terapia de los tres pasos funciona. Recordad, contra la Preguntafobia... Asumir, compartir y superar. No me preguntes cómo quiero el café. Un café. ¿Que de dónde vienen los niños? Fue terrible. Una vez me perdí en la M30. Dos días dando vueltas. Dos días estuve, pero al final encontré la salida. Y sin preguntar en ninguna gasolinera. ¿Y ahora? Vamos a enfrentarnos al peor de nuestros miedos. Pachi, ni se te ocurra levantarte. Las dos preguntas que más teméis. Las de la consulta. ¡Volvete a nuestros tíos! ¡Ariana, no lo cogerlas! ¡Volvete a nuestra asust預 Gracias.